Hey, hola, ¿qué tal? Estás en busca de un artista para que te haga un retrato No te preocupes, yo lo hago súper rápido y va a quedar genial Soy el mejor artista que yo para acá, me llamo Lepojeque Sí, vamos a comenzar Ay, por favor, tu cabellito un poquito más para acá, sí Qué lindos ojos tienes, por cierto, eh Tu mentón, a ver, un poquito para aquí, eso Va quedando, va quedando Eh, sí, acabas de ir dibujando tus ojos, tu sonrisa Eso no es hasta el cuello, ¿verdad? Y entonces, por favor, esta partecita, tu hombro un poquito más atrás Va a quedar, va a quedar, sí Ok, voy a salir de fin un poquito tus ojos Y listo, te lo voy a mostrar Así que, sorprendida en 3, 2, 1 Oh, lo siento, se fue la luz en el estudio Pero volvemos mañana por tu dibujo, muchas gracias